La Academia América de Cali inició sus actividades en noviembre de 2016 con el objetivo de aportar formación integral a través del deporte que llamamos, el fútbol. Bajo la coordinación de John Alejandro Jordan Regifo. Muchos énfasis hacemos en la parte académica, escolar, evaluando en cada boletín el desempeño de ellos, así mismo, aprovechándolo como herramienta para la participación en la competencia de ellos en nuestra academia. Para enriquecer el proceso, tanto en lo personal como en lo deportivo. América para mí es todo, a nivel de familia y de club, por sus valores. Aquí en la academia nos enseñan lo que son valores, obviamente jugar al fútbol y bien. Actualmente vinculamos niños nacidos desde el año 2000 hasta el 2013 en las categorías teteros, ponis, babies, gorriones, infantiles, prejuveniles y juveniles. Nuestra academia está a cargo de los formadores, lo cual los llamamos nosotros, son entrenadores, pero más que ellos son formadores, son egresados de la Escuela Nacional del Deporte como tecnólogos y profesionales en deporte. Los profesores tienen una calidad excelente, me han tratado bien, los profesores enseñan de buena manera, son calmados, buenos métodos de enseñanza. Para nosotros es muy importante el apoyo de los padres. Estamos actualmente desarrollando la Escuela de Padres, donde para nosotros es de mucha importancia para el apoyo hacia el desarrollo del proceso. Muy contentos de estar en la Academia de la América porque ha sido muy gratificante ver cómo el niño no solo se relaciona, sino aprende disciplina, aprende competitividad, aprende también buenos valores de cómo jugar limpio y de cómo exigirse y estar mejorando permanentemente. Y para mí como padre, que generalmente mantengo muy ocupado, me ha estimulado a que yo lo acompañe y esté más cercano a mi hijo. Hola. Hola. ¿Cómo se siente usted aquí en la América, mi hijo? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta venir aquí con el papá? Sí. Sur, Complejo Deportivo La María, Carrera 125, número 16A100, Norte, Sede Deportiva Bernabéu, Carrera Quinta, número 5226. Hacemos énfasis en el ser humano, la participación, la vinculación y la integración. Llegué acá con el apoyo de mi papá, de mi mamá. La América es lo mejor que me ha pasado. ¡América, América, América!